hola amigos los canarios hola amigos youtube mirad estamos miércoles que subirá el vídeo mañana mirad lo que tengo que enseñar por aquí ha sido una de las peores cosas que me ha pasado que he aprendido que he aprendido y no voy a decir muchos tacos porque niños pequeños el joder joder qué rabia con los pepinos que tenía mira la mira las colas que ha pasado perfectamente tan bañado le ha puesto la bañerita está pasando metido la cola la metió el pigmento se han puesto todas las colas rojas mirad las pardas todo mirad eran blanco 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 nítido mira este también que las he preparado joder mira que cuesta trabajo sacar los mejores mirad lo es mirad mirad las colas roja se la han pimentado roja lo ves que están bañados que es que están bañados han metido las colas mirad 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 mir no porque fueran míos unos padres que han estado con una gente dice madre mía qué blancura mira cómo se ha manqueado de blanco no ve las colas todo esto es lo que tiene los alas blancas este año ya aprendió yo algo a fuerza para los aprendes y ya no hago yo más nunca he hecho es que eran blancos los podéis vídeos anteriores mira la cola mira las cosas que no hay ni uno que salga librado ni uno ni uno ni uno es que son todos todos son todos que quedan todos es que no hay son todos qué voy a hacer yo lo digo según como que de esto no están para ganar ninguno y ya juntos para tirarlo ya lo digo la verdad y aquí no diré que no gana que no gana es que se manío a la mierda a la mierda se manío todo a la mierda se van ido todo a la mierda o joder que rabia con la gana es que estamos miércoles y el sábado miércoles 18 y el sábado hay que entregar a los pájaros y yo le voy a poner unas bañeritas que se vayan tranquilamente ya sabéis que nunca pongáis bañera con bizcocho apuntarlo en yo tengo yo cada vez mirar este vídeo nunca es mirada aquí está el bizcocho esto lo he sacado de aquí lo veis que pasa a veces yo puedo enseñar tenía por aquí un trapito un momento es que no quiero decir taco pero no ver trabajo que los mejores esto es lo mejor que saca ok mira cómo están eso era blanco nítido mirad 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 mira voy a enseñar lo que ha pasado a ver si puedo buscar un trapito o algo por aquí para que lo veáis bien me duele como si tuvieron una bujita ardiendo pero bueno se aprende yo estoy muy contenta con los pájaros mira que estaba ilusionado hombre a todo el mundo le ilusiona ganar un curso de un trocito periódico para que veáis lo que ha pasado mirad os lo voy a explicar y imaginad que esta es la cola del pájaro las colas porque son todas las colas que ha pasado mirad el pigmento y esto es lo que le ha pasado y esto es lo que le ha pasado para que lo veáis es el color que tienen todos en la espalda todos 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 ahora esto para que vuelva blanco esto ya no vuelve a blanco más nunca mirad este es el problema que hay lo ve por más que se limpie nunca va a llegar es que ya han aranjado porque es tinte es tinte lo que tienen los pájaros vamos a intentar hacerlo por lo máximo que podamos pero ya os digo yo porque hay que ser realistas de que de que no joder de verdad mira que me ha costado mi trabajo sacar todos estos pájaros tan blanquísimos tan bueno tan pega un plumas tan bueno señores yo como siempre os digo esto no es todos los días aprender algo y a lo mejor si este fallo vale a ustedes hacerlo porque aquí como digo aquí estamos aprendiendo todos de tenerlo en cuenta cuando pongáis bañera nunca ponerle el pigmento nunca 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 qué desgracia mirad mirad las coles rojas esto era blanco blanco mirad a ver que está húmeda blanco era eso bueno señores vamos a intentar estamos miércoles yo lo entregaré el domingo ya el próximo vídeo entregando los paros y yo la solución que le doy es lavarlo todos los días a ver si le saliera o por lo menos que llegue el blanco yo ya sé y yo estaba hasta para llevarlo al mundial eh de verdad me toca los kinder sorpresas pero es que tengo una rabia es que yo sé que en este vídeo no pero tengo una rabia tengo una clase ilusión más bonita con estos paros en fin esto todos los días aprendemos todos los días aprendemos mirad esto era blanco blanco vítido mirad es lo que ha pasado si os lo enseño en el periódico es que están todos todos toda esta parte era lo de que iba con todo todo bueno señores gane o no para mí son muy buenos paros gane o no porque aquí me lo van a descalificar si me lo descalifica malo no tiene solución no lo sé yo ahora mismo estoy descorazonado estoy muy mal de corazón lo digo que estoy fatal fatal vamos a intentar yo llamaré un par de criador a ver qué solución me da pero yo creo que voy a empezar a lavarlo diariamente es decir esos paros todos estos vienen aquí ya lo voy a poner aquí como tengo aulas de sobra voy a poner los que ya por cada por cada dos palos pondré uno dos su agua su comedero y se acabó y lo voy a limpiar diariamente a ver si lo podemos solucionar me toca me toca el corazón me toca el corazón he tenido una clase ilusión a esos canarios y aquí ya no se trata del concurso es que para que por lo menos lleva a los paros blancos de calidad es que se puede ver en vídeo anterior y luego como eran los paros me lo han visto mucha gente y le han encantado y no porque sean míos hombre mirad la postura que tiene el paro ahí puesto mirad lo ves la postura que tiene mirad lo ves bien apoyado es que es que es lo que es bueno vamos a seguir para adelante que hay que luchar que no ganan pues bueno todo lo digo no hay ganar que esto no se trata de ganar que es que me da igual que aunque no gane me da igual hombre a todo el mundo le gusta ganar pero es que he aprendido con un pedazo de palo esto para mí es un palazo como la copa un castillo si no si había aprendido la lección dadle a like que para eso es todo y yo os muestro lo bueno y lo malo no tengo por qué ocultaron nada que para eso estamos un fracaso mío puede ser la ayuda de otras personas y eso vamos a intentar ser positivos vale hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube dadle a like para no volver a hacer esto hasta luego y 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